Por órdenes de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Festival del Globo, organizado por la delegación Cuauhtémoc en el Deportivo del mismo nombre, no pudo cumplir el sueño de decenas de personas de elevarse unos metros en globo. Poco antes de las nueve horas, un inspector de la Dirección General de Aviación Civil, perteneciente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, avisó a los asistentes formados que los cinco globos instalados en la cancha de fútbol no se elevarían y sólo podrían tomarse la foto. Sin las condiciones, que lo dudo, no creo. Y si empieza, ahorita empezamos a subir gente, y la suben, y al rato no se puede, la gente igual se va a protestar, más que nada es por seguridad, la seguridad. Si pasa algún evento, igual los aeronáuticos de Aeronáutica Civil nos van a venir, nos van a reclamar, y más que nada la seguridad es por todo. Con información de Marco Antonio Martínez e imágenes de Leo Casas, Cuadratín México.